Bueno, ya los puede abrir ya, porque no se mueve ¡Eh! ¡Eso sí! Dale comida ¡La papa! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ve, qué bonito! ¡Mira, ve! ¡Ve! ¡Qué bonito! Señor, párate de ahí ¡Va! Yo voy a cambiar de ropa para que se... No se te da cuenta de los caramelos Y si mula, si mula Como la mula Sí, mula Sí, mula Oye, mula ¡Ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve!!!